No la vio por aquisferencia, de tenerla cerca, me puse una meta, lejos es mejor, no, por mi esto es por los dos. Y nada entre lagunas de mi mente, que se hace por saber que se siente, volver a besar tu frente, tal vez en otra galaxia si fue diferente, tal vez ahí si se nos dio lo que quisimos siempre. Gracias por ver el video.